Fue una provechosa reunión donde asistimos con varios dirigentes vecinales de Gran Concepción a objeto de seguir exponiendo la preocupación que tenemos frente a esta proliferación de estos permisos de instalación de torres de antenas para telefonía móvil. Hemos puesto el porqué la ley actual es una mala ley, hemos señalado cuáles son a nuestro juicio los cambios que en materia legislativa deberíamos abordar y los vecinos también tuvieron la oportunidad de explicar los contrasentidos que tiene la ley en términos de cómo se están vulnerando hoy día las zonas sensibles donde no pueden haber instalaciones de tipo de torres cerca de colegios o de jardines infantiles y eso hoy día está ocurriendo. El subsecretario evidentemente ha tomado de muy buena manera esta preocupación y a su vez se ha comprometido con nosotros a hacer las gestiones correspondientes como ministerio a objeto de poder impartir las instrucciones que sean necesarias a objeto de clarificar el sentido y alcance de las normas en esta materia que es la ley general de urbanismo y construcción y con lo cual queremos evitar al menos que se sigan otorgando permisos de instalación en el Gran Concepción a objeto de terminar o de poder en un breve plazo tener una normativa que efectivamente resguarde el derecho de los vecinos que lamentablemente era el espíritu de la ley, pero que por la vida de los hechos no se ha cumplido para nada y al contrario en lugar de ayudar a los vecinos hoy día lo está teniendo en un estado de atemorización que es muy complejo.